¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hay situaciones de la vida real que pudieran ser comunes, que pudieran ser no tan particularmente destacadas. No estamos hablando de un presidente o de un gran científico. Son historias como más de a pie, ¿no? Pero el simple hecho, hay un atractivo muy grande en el que sean personajes de la vida real. Ahora, si el personaje es de la vida real, si tiene cierta trascendencia histórica, si además estuvo en una situación donde los derechos civiles, o donde los derechos humanos, o donde participó activamente para algo en particular, va a ser mucho más llamativo. Bueno, pues entonces ahí estamos las que llamamos las que normalmente deberían ser prácticamente oscariables desde su concepción. Seguramente los que hicieron el guión de Jackie, la película acerca de la esposa de John F. Kennedy, estaban pensando en eso, ¿no? Y de que al final de cuentas la película creo que no resultó tan atractiva, pero es una de las que tenemos este año, ¿no? Tan atractiva como la esperaban, pero finalmente está consiguiendo la inevitable nominación para la persona que escojan como actriz protagónica, en este caso Natalie Portman, ¿no? Y algunas otras categorías como diseño de vestorio, porque también el tema de los vestidos de Jackie Kennedy, pues eran importantes. Ahora, ¿sí se escribe? ¿Tú crees que sí se escriba pensando en el Oscar? ¿Simplemente se adapta, digamos, en estas historias de la vida real? ¿Se adaptan un poco o se escogen un poco para reflejar, digamos, un fenómeno social, para platicar la historia de alguien, para contar desde otro punto de vista un mismo suceso? Pues mira, yo desconozco realmente cómo se maneja internamente el gremio de escritores. Pero a ti se te atocaría así como... No, desde luego que no. No, yo creo que el mérito de un buen guión va mucho más allá de un premio, ¿no? Va mucho más allá de un reconocimiento. Creo que efectivamente la realidad muchas veces supera a la ficción y también eso creo que ha hecho un poco flojos, por así decirlo, al gremio de escritores. Es que ya realmente encontrar historias originales y cada vez se vuelve más escaso, ¿no? Al contrario, vemos cada vez más adaptaciones literarias al cine, tomados casos de la vida real, adaptaciones de cómics o de novelas gráficas, en fin, en contraparte a las historias originales, ¿no? Por supuesto que las que vemos en esta ocasión, que Jackie está Talentos Ocultos, está Loving, está Un Camino a Casa, son grandes historias. Son historias dignas de ser contadas y creo que sí merecen estar ahí. Pero no sé tanto si por la adaptación al guión o no, porque sí son historias que al tener este contacto con la realidad, conectan de una manera distinta con el espectador, ¿no? Que creo que en esta ocasión La La Land se cuece aparte, pero ya hablaremos. Sí, es otro tema que tiene que ver con otro tipo de historia, ¿no? Y otro tipo de referencia. Pero ciertamente, fuera de Jackie, que es la que puse yo como ejemplo, ¿no? Pero Jackie Kennedy representa mucho para los norteamericanos. Por supuesto que sí, pero no sé si resultó tan interesante como pensaba que lo iba a hacer. Esa es la realeza norteamericana, pues estamos hablando de la realeza norteamericana, no estamos hablando de un personaje cualquiera, ¿no? Sí, pero la historia no sé si se contó bien. Como dice Carlos, es un momento muy concreto en la vida de ella, justo después del asesinato de su marido y de lo que transcurre en distintos planos. Entonces ya vemos una conversación con un sacerdote, vemos la comunicación con la gente, vemos también una cuestión muy introspectiva de esta mujer, que creo que le da un valor y una riqueza muy interesante a la película, al guión. Pero creo que le faltó. Creo que no tiene muy buen ritmo. Desde mi punto de vista, el momento se cae bastante. Ella está muy bien, pero a ratos es demasiado susurrada su actuación, no sé. A mí no me encantó. Creo que ha hecho mucho mejores trabajos más informal que en comparación con la de Jackie. Esa es tu favorita. No, no, Jackie. No, en términos de las películas de la vida real. En términos de las películas de la vida real. Lo que les iba a comentar, Linda, es que de todas estas principales nominadas al Oscar basadas en Sonsores de la Vida Real, la que más podemos identificar, o la única que podemos identificar es Jackie. La historia de las mujeres negras matemáticas que funcionaban como computadoras humanas es completamente desconocida. La historia de un niño que se pierde en la India, es adoptado después en Australia y después a los 20 y tantos años quiere regresar a su hogar completamente desconocida. Y es una gran historia que está contada con una sensibilidad increíble, con un gran manejo, creo yo, Linda y Bernardo, del tema de los recuerdos. La forma en la que la memoria, en diferentes formas, la memoria visual, la memoria olfativa, el sabor, son manejados en la película, es verdaderamente interesante. La película de los loving, del matrimonio loving, un matrimonio interracial, un hombre blanco con una mujer negra, que sí se podían casar en ciertos estados, pero no de donde ellos eran originarios, que es Virginia, y donde no nada más no se podía, sino que además era un crimen hacerlo. Y son desterrados, o sea, son historias que no conocíamos, que no nos imaginábamos, que son de la vida real. Que te sorprenden. Que te sorprenden de una manera muy, muy poderosa, diría yo, inclusive, a nivel emotivo. Pero entonces esto no es un punto en contra cuando abordas a un personaje tan conocido como el caso de Jackie Kennedy. No, y es un punto en contra ahí de que hay, pues hay gente que vivió la época que la acompañó en su bebé, que la admiró en algún momento y que la sigue admirando. Es que creo que en este sentido, por ejemplo, en el caso de Jackie, hay muchísimo material audiovisual que puede tomarse como referencia al momento de interpretar a este personaje. En el caso de Natalie Portman, sí tomó ella, lo dice, muchas entrevistas, muchos videos de esta mujer, apariciones en público, en fin, para ver cómo se movía. Que, vaya, por supuesto no voy a demeritar ningún trabajo actual y nada, pero se vuelve a lo mejor algo más imitatorio que realmente constructivo, ¿no? Como en el caso de Lion, de Huxo Rich, de talentos ocultos. Que son mujeres o personajes o hombres que nadie realmente conoció de una manera tan pública y que entonces ahí sí viene un trabajo mucho más fuerte de construir de ceros con pocas referencias un personaje. Pero, por ejemplo, talentos ocultos no está como mal vendida. O sea, digamos, para los que somos villamelones del cine, ¿no? Sí, digo, no, vamos, vemos, de repente te pasan un corto, lo ves y dices, ¿qué es esto? Pero, ¿te refieres a la campaña de la película? Sí, exactamente, como mal vendida, como, no sé, como que no te... ¿No te llama la atención? A mí no me llamó la atención. Sí, en Estados Unidos resultó un éxito que me parece que más grande de lo que esperaban. O sea, fue un éxito de crítica y fue un éxito también de público. La verdad es que no me he fijado cuáles son los números aquí en México, pero me parece que es una película muy entretenida. Estas tres actrices que están interpretando a esas mujeres, como dice Linda, las hicieron suyas. Y le dan una vida, una vivacidad a cada una de ellas verdaderamente interesantísima, tanto a nivel individual como a nivel grupal, como las tres amigas que se están enfrentando desde que arranca la película con un coche, después de un flashback, ¿no? Con un coche descompuesto en la carretera, yendo a trabajar a la NASA. ¿Cómo ellas logran darle la vuelta a todo esto, a todos los blancos y blancas con las que trabajan a través de sus acciones, sus decisiones, su proactividad? Que es una película que sería como de, digamos, por ahí de las que uno pudiese prever, ¿no? Y insistieron, lo lograron, perseveraron y lo consiguieron. Pero están tan bien, tan bien logrados los personajes. Creo que tan bien construido el guión, que se vuelven entrañables. Totalmente, y creo que aborda también un momento muy clave en la historia de los Estados Unidos. El primer hombre que orbita la Tierra, ¿no? Y que creo, volviendo otra vez a lo político, que es una película muy oportuna en ese sentido. Es una película que nos recuerda que las diferencias deberían de ser inexistentes, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a poder ver también algo interesante. Es una película que, curiosamente, no tiene un final muy catártico. Es decir, el guión está muy bien contado, está basado en un libro. Pero no tiene de estos finales pomposos y airosos que solemos ver en las películas de Hollywood. Es un final feliz, por supuesto. Pero no es lo más importante de la película. No es como la cúspide de la historia. Tiene muchos momentos que son importantes. Y creo que eso lo hace una película con mucho ritmo. Es una película muy entretenida y muy importante. Nos estamos quedando entonces en estos superfinales, ¿no? En este caso, sí. En estas... En las historias de la vida real en general, ¿no? Pues sí, de alguna forma, pero no necesariamente. Inclusive a mí sí me parece muy emocionante toda la parte final, cuando John Glenn finalmente... Casi un hecho de la vida real pasó, ¿no? Al menos lo de John Glenn, sí lo saben. Es el primer astronauta estadounidense. Y cuál era su relación con estas mujeres, ¿no? Particularmente con una de ellas, ¿no? Hay un diálogo sensacional ahí que tiene John Glenn en la cápsula con la gente de tierra. Y pide justamente que la resolución de una situación se dé en ese momento gracias a lo que opine este personaje, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de detalles son muy emotivos. Pero ciertamente, tienes razón, Linda, van sucediendo varios a lo largo de la película. Sí. Y creo que son las películas más interesantes que tenemos. Una película que además a todo el público nos puede resultar muy atractiva si uno se anima a verla. Yo espero que ahí esté yendo la cuenta que ella realmente aquí en México. No, bueno, a mí me parece que por lo menos para alguien como yo la vi, vi el corto, dije, pa, qué padre, pero no me invitó como a la quiero ver o ni siquiera hacer la expresión que normalmente hace uno. Hay que venir a verla, ¿no? Con quien te estás haciendo acompañar al cine y evidentemente una de las cosas con lo que yo sí me quedo es que el cine con personajes de la vida real, con situaciones de la vida real, anecdótico en cierto momento, buscándole las ópticas, me parece que va a ser una fuente interminable para Hollywood. Pero además me parece que un poco, no sé si en la crisis de los escritores o en el recurso de los escritores, me parece que frecuentemente vamos a ver a gente de a pie, desconocidos, con muchas historias. Y con otra cosa que me quedo también, pues es que no hay que quedarse en los cortos, hay que ver las películas completas. Oscar So White Oscar Demasiado Blancos fue como se conoció a la protesta por la falta de actores negros en las principales categorías de la edición 88 de los premios de la Academia. Este era el segundo año consecutivos y nominados afroamericanos en los cuatro grupos de actuación. Spike Lee, Jada Pinkett y Will Smith se negaron a asistir a la ceremonia y decenas de personas protestaron a las afueras del Teatro Dolby. La Academia anunció que tomaría medidas, lo cual se reflejó en 2017.